Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Qué alegría el poderles saludar y darle la bienvenida a Prediquemos, su podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. En esta ocasión vamos a explorar el mensaje de un texto bíblico que es muy conocido. Me refiero al Salmo 23. ¿Qué tiene que decirnos ese hermoso cántico espiritual al pueblo de Dios hoy? Lo sabremos después de este mensaje. Recuerde que para más información puede visitar drpablojiménez.com, drpablojiménez.com. ¿Usted recuerda un texto que comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Eso es un qué? Es un Salmo. ¿Y cuál número? El 23. Yo quiero que usted cierre sus ojitos en este momento y piense la primera vez el recuerdo más temprano que usted tiene del Salmo 23. ¿Lo recuerda? Y yo me aventuro a decir que cae en una de dos categorías. O usted lo aprendió en un contexto de escuela bíblica o de escuela religiosa. O usted lo escuchó por primera vez o lo leyó por primera vez en un funeral. Donde se pone por lo regular ese Salmo en las tarjetitas que se dan en el contexto de un funeral. Y alguien un día me preguntó, Pastor, ¿por qué ponen el Salmo 23 en esos contextos? Y la respuesta es muy sencilla. Este Salmo es un Salmo de provisión. Este es un Salmo que habla del cuidado que Dios tiene para con nosotros. Este es un Salmo que habla de cómo Dios nos acoge, nos cuida y nos recibe. En particular, cuando usted se acerca al Salmo 23, va a encontrar dos imágenes de provisión. Una, Dios como pastor y la otra, Dios como anfitrión. Y usted quizás está diciendo, bueno, yo me lo sé de memoria y yo nunca lo había visto de esa manera. Y ahí es que viene la pregunta clave. Podemos saber algo de memoria, pero eso no quiere decir que lo entendamos. La pregunta es, ¿entendemos este Salmo? Vamos a leerlo completo y después que lo leamos completo, vamos a volver al versículo 1 y lo vamos a desempacar poquito a poco hasta llegar al versículo 6. La palabra de Dios dice, Y tú no, porque tú estarás conmigo, tu vara y tú callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este es un salmo de sabiduría. La mayor parte de los salmos caen en tres categorías. Son o salmos de lamentación, donde la persona empieza con una queja delante de Dios. O salmos de acción de gracias, donde alguien dice, amo a Jehová porque ha oído mi voz, mi súplica y mi clamor, y da gracias. O salmos de alabanza, como el 100. Este no es un salmo de lamentación, no es un salmo de acción de gracias, no es un salmo de alabanza. Es de los pocos salmos de sabiduría que hay en el salterio. Y comienza con esa frase tan impresionante que tenemos en el versículo 1. Jehová es mi pastor. La imagen del pastor era utilizada para hablar de los líderes del pueblo. En cierto sentido, se hablaba de que el rey era el pastor de todo el reino. Se hablaba de que los líderes sacerdotales, el sumo sacerdote, los líderes eran pastores del pueblo. Más adelante, cuando se desarrolla la sinagoga, el fariseísmo, se habla de que los líderes de la sinagoga eran pastores del pueblo. Los profetas eran pastores. Cualquier persona que dirigiera al pueblo era vista como pastor. Sin embargo, el salmista no dice el rey es mi pastor. Ni el profeta es mi pastor. Ni el sacerdote es mi pastor. El profeta se va más arriba y va a la misma fuente y dice que su pastor es Dios. Dios es mi pastor. Dios es mi director. Dios es el que le da orientación a mi vida. Y esto es crucial. Esto es crucial porque el ser humano fue creado por Dios y el ser humano no se entiende hasta que tiene una relación con Dios. Hasta que usted no sabe quién es Dios, usted no sabe quién es usted. Hasta que usted no tiene una relación con Dios, usted no puede tener una buena relación consigo mismo. No es hasta ese momento de encuentro con Dios que usted vuelve en sí. Como dijo el hijo pródigo, que usted despierta y empieza a darse cuenta de quién es usted. El salmista tiene claro el orden. El líder es Dios y nosotros le seguimos. En el pecado, el orden está invertido. Cuando vivimos en pecado, Dios soy yo mismo. Y yo decido lo que es bueno y qué es malo. Y yo decido quién vive y quién muere. El pecado nos convence equivocadamente de que nosotros somos diosesitos o diosesitas. Cuando usted reconoce que el único y verdadero Dios es su Señor y usted entiende, tú eres el líder y yo te sigo, tú eres Dios y yo te adoro, usted cae en tiempo. Y usted puede empezar a vivir la vida a otro nivel. Pero no se queda ahí. El versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En algunas traducciones dice, nada me falta. Y ahí tenemos que comenzar a pensar en qué hacía un pastor por sus ovejas. El pastor cuida de las ovejas. El pastor la guarda del mal. El pastor la protege de peligros en el camino y de los animales que se las podían comer. El pastor le protege a las ovejas de los ladrones que podían venir a robarlas o sencillamente matarlas. El pastor le provee agua, llevándole a los mejores lugares donde están las aguas más limpias y más tranquilas. El pastor le lleva a donde está el mejor pasto, el mejor alimento que pueden consumir. Y aún en medio de la noche, aún en medio de los peligros, aún en medio de las inclemencias del tiempo como las tormentas que se han vuelto tan comunes en nuestro país, aún ahí el pastor está con ellas. Si se les rompe una piernita, la ponen sobre su sombra. Si se caen en un hueco, la sacan de allí. Si se apartan del camino, le dan dirección y le dan corrección. Al final, hay una palabra clave en el libro, en todo el libro del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento. Hay una palabra clave en todo el Antiguo Testamento, que es la palabra paz. Paz no como ausencia de guerra. En hebreo, shalom, paz, quiere decir bienestar integral. Shalom quiere decir que usted tiene amor, familia, techo, alimento, trabajo, que tiene un bienestar integral. El pastor busca el shalom de sus ovejas. El buen líder busca el shalom, la paz, el bienestar integral del pueblo. El mal pastor se roba las ovejas y las cocina y se las come. Y los malos líderes explotan al pueblo y en vez de bendecirlo, lo que hacen es que viven de él. Jehová es mi pastor y es el buen pastor, el que me dirige al shalom. Y por eso no me falta nada. Ahora bien, ese nada no incluye los lujos. No me falta nada de lo que es necesario para vivir. Desgraciadamente, nosotros hemos convertido en necesidades básicas de la vida cosas que no lo son. Yo recuerdo hace como 10 años, un chico que me dice, pastor, mi mamá es tan pobre que no tiene teléfono celular. Porque para él el teléfono celular era tan importante como el arroz, las habichuelas y el pan. Y vino el huracán y nos acostumbramos por meses a no tener televisión y a no tener apenas radio y a no poder ir a comer al restaurante preferido y a no poder hablar por el celular. Y todos nosotros lo que hicimos fue preocuparnos por lo básico. Tener agua para tomar, tener alimento básico, cuidar a nuestra familia, proveer abrigo y en la oscuridad de la noche, proteger a los nuestros. Es lo que hace el pastor. Es lo que hace el pastor. Dios nos da lo básico para vivir. Dios nos da no lo que queremos, nos da lo que necesitamos. ¿Qué dice el versículo 2? Que Dios en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo primero que vemos es el alimento. Me lleva a donde está el mejor alimento, el alimento más delicado. No donde está el pasto seco, no donde está la tierra árida. A los pastos más delicados, a los más exquisitos. Y el agua no me lleva a donde está el agua turbia, no me lleva al pozo que tiene el agua contaminada, sino que me lleva al agua que corre. Pero no de manera tan violenta que me pueda llevar, sino que corre con reposo. De manera que la oveja puede tomar el agua más fresca, de la manera más segura. Versículo 3. El pastor, ¿qué va a hacer con nosotros? Confortará mi alma. Alma en hebreo es yo mismo. Es como decir mismo. Me confortará a mí mismo. El pastor va a estar conmigo. Porque los seres humanos padecemos angustia. Y como padecemos angustia, necesitamos consuelo. Yo le voy a decir esto, y usted cuando yo se lo diga, va a pensar que yo estoy equivocado. Pero medítelo, y yo estoy seguro que más adelante su pastor se lo puede explicar un poquito mejor. Los seres humanos podemos ser infelices hasta en el paraíso. Cuando Adán y Eva pecaron, de acuerdo a Génesis 3, ¿dónde estaban? En el paraíso. Tenían todo. Están en el lugar perfecto. Pecan y son infelices. Y cuando Dios aparece y le dice, ¿dónde tú estás? Le dice, bueno, me di cuenta que estaba desnudo y me dio miedo y me escondí. ¿Y qué le dice Dios? ¿Y quién te enseñó a ti que tú estabas desnudo? ¿De dónde tú sacas esa angustia? Yo no te creé angustiado. ¿Por qué estás angustiado y triste aún en el paraíso? Los seres humanos, los seres humanos podemos angustiarnos, aun cuando tengamos todo lo necesario para vivir. Lo vemos a cada rato. Otra celebridad que tiene todo lo que la gente envidia. La fama, el dinero, los autos, el estatus social, la casa y se suicidan. Algunos lo hacen directamente, otros de manera indirecta, abusando de drogas ilegales. Y usted va a decir, pero si lo tiene todo, ¿por qué es tan infeliz? Porque se lo dice Génesis 3, el ser humano puede ser infeliz. Hasta en el paraíso. Necesitamos un consolador. Necesitamos alguien que nos traiga aliento. Alguien que consuele nuestra alma. Cuando nos atormentan los recuerdos. Cuando nos atormenta la angustia. Cuando sentimos que la vida se nos está acabando. Cuando necesitamos un pastor que nos tome en sus brazos y que nos diga que él nos está cuidando. Que todo va a estar bien. Que nos vamos a recuperar. Hace unos años, una hermana muy amada de la iglesia que yo pastoreaba, fue diagnosticada con cáncer, con cáncer del seno. Y ella estaba muy angustiada. Y ella me decía, pastor, yo nunca me imaginé a mí misma como una mujer enferma. Yo nunca me definí como una mujer con cáncer. Yo nunca. Y seguía obsesionada. Y finalmente Dios me dio un chispito de luz. Y le dije, tú eres mucho más que una mujer enferma. Y me miró. Y le digo, tú eres una profesional de la educación. Profesora universitaria. Tú eres esposa. Tú eres madre. Tú eres abuela. Tú eres líder cristiana. Tú eres líder cívica. Tú eres autora. Tú eres mucho más que una mujer enferma. Cuando tenemos un problema, sentimos que el universo se nos achica. Que el espacio se nos achica. Y somos nada más el problema. Usted es mucho más que eso. Usted es mucho más que eso. Usted es mucho más que eso. Y necesitamos alguien que traiga consuelo a nuestras almas. Y que nos recuerde que somos mucho más. Que una persona enferma. Que somos mucho más que una mujer divorciada. Que somos mucho más que una persona a quien su padre abandonó. Necesitamos consuelo en nuestras almas. Y el salmista dice que Dios trae ese consuelo. No solamente eso. Dios trae dirección. El versículo 3 dice, me guiará. ¿Por dónde me va a guiar? ¿Por los caminos? ¿Por las sendas de qué? De la justicia. ¿Y por qué lo va a hacer? Por amor a su propio nombre. Dios nos guía por lo de sendero correcto para engrandecer su nombre. Dios nos bendice por puro amor. Dios lo hace no porque lo merecemos. Porque no lo merecemos. Sino porque Dios ha entrado en una relación de pacto con nosotros. Y ese pacto de amor en hebreo, gesed. La palabra más hermosa que hay en el lenguaje hebreo. El gesed de Dios. El pacto por medio del cual Dios nos ama. No depende de nosotros. Dios no nos ama porque nosotros merecemos ser amados. Dios nos ama porque ha jurado un pacto. Y ha dicho, yo voy a ser tu Dios. No te dejaré ni te desampararé. Yo voy a ser tu Dios. Clama a mí y yo te responderé. Yo voy a ser tu Dios. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios nos va a guiar. Y eso quiere decir que a veces nos tiene que corregir. El texto continúa en el versículo 4. Diciendo de la manera siguiente. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Y nosotros, a nosotros, a esta generación se nos había olvidado lo que era la oscuridad. Yo sé lo que es la oscuridad porque cuando yo era joven, yo fui joven una vez, fue en el siglo pasado, pero yo fui joven. Yo fui niño, escucha. Y yo recuerdo haber estado en el lago Guajataca, acampando, y las únicas luces eran las estrellas. La luna y a lo lejos, cerca de la represa, un solo poste de la luz. Y usted de momento decía, ¿por qué aquí hay tantas estrellas? Las estrellas siempre están. Es que por la contaminación lumínica no las veíamos. Pero de momento vino el huracán y aprendimos lo que es la oscuridad. Y da miedo, ¿verdad? Usted camina por su casa, por la casa que usted se conoce de memoria y tenía miedo de dar un paso. ¿Verdad que sí? Hermanos, hermanas, la Biblia no nos miente. Dios nos dice la verdad y Dios nos dice, la vida es dura. Y el que le diga otra cosa no ha leído la Biblia. La vida es dura y la vida es difícil. Y el salmista nos está diciendo que a cada uno de nosotros nos van a llegar momentos que nos vamos a sentir que estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte. Ninguno de nosotros está exento. A mí una vez alguien me dijo, pero pastor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? Miren, hermanos, y a mí me dio una enfermedad que nada más le da al puertorriqueño. Es el moño parado. Y se me subió todo lo malo arriba. Y le dije, ¿y por qué a ti no? Y la persona se quedó sorprendida. Todo el mundo se enferma. ¿Y por qué tú no te vas a enfermar? Todo el mundo tiene problemas económicos. ¿Y por qué tú no vas a tener problemas económicos? Todo el mundo tiene problemas familiares. Y me dice, ay, pastor, no me hable así. Pero, hermana, deje de quejarse de por qué a mí, si lo que le está pasando a usted le pasa a todo el mundo. Así que no temas. Porque Él va a estar contigo. Y ahí viene lo que no nos gusta. La vara y el callado. La vara es para darle los golpecitos necesarios a la oveja. Quédate en el camino. No se vaya para allá. Eche para acá. Quédate en el camino bueno. Como decía mi abuela, si hay camino real, no tome vereda. Quédese por el camino correcto. Y el callado es esa vara que tiene la curva al final. Que si nos caemos en un hoyo, ahí nos sacan. A veces necesitamos que el pastor nos dé con la varita. Echa para acá. No te me descarriles. Y a veces nos escocotamos. Ese es el verbo que más a mí me gusta del lenguaje puertorriqueño. Escocotar. Vocablo puertorriqueño. Verbo transitivo. Dícese de la acción de caer como un coco. Pues mire, a veces no nos caemos. Nos escocotamos. Y cuando nos escocotamos, vemos el callado del pastor que dice, te voy a sacar del hoyo donde te metiste. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Pero ahí cambia la imagen. Cambia la imagen. Y ahora ya no se habla de Dios como pastor, sino se habla de Dios como anfitrión, como el mesonero, como el dueño de la hospedería, del hotel. Versículo 5. ¿Qué dice? Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y usted me va a decir, hermano Pablo, porque usted dice que cambió la imagen porque las ovejas no comen en mesa. Perdone que se lo diga. Y el pastor no prepara una mesa para que la oveja coma. Ha cambiado la imagen. Y ahora tenemos a Dios como aquel que está preparando un banquete. Y usted prepara un banquete en honor a alguien, ¿verdad que sí? Así que Dios está preparando una mesa, un banquete para honrarnos a nosotros. Y nosotros no merecemos honra, pero Dios nos quiere poner en alto. ¿Escuchaste eso? Dios te quiere poner en alto. No porque tú quieras estar en alto, sino porque Dios te quiere poner en alto. Yo tengo un amigo que trabajaba en una compañía y todo el mundo lo pasaba por encima porque le decían que tú eres evangélico y tú no truqueas. Y aquí hay que truquear con los informes. Y los informes trimestrales tú no vas a mentir porque tú estás metido en la religión esa. Hoy él tiene uno de los puestos más altos en la industria de tecnología en Puerto Rico y el supervisor que le dijo que él nunca iba a llegar a nada está atendiendo un quiosquito de celulares en un molde. Cuando Dios te quiere bendecir, acepta la bendición que Dios te da y la responsabilidad que viene con la bendición. Porque Dios te bendice ¿para qué? para que tú bendigas a otras personas. Pero este es un banquete muy particular. Por lo regular cuando hacemos un banquete ¿a quién invitamos el banquete? ¿A quiénes? ¿A nuestras amistades? ¿A nuestros familiares? ¿A nuestros vecinos? ¿Alguien hace un banquete e invita a sus enemigos? Dios sí. Vamos a leer de nuevo el verso 5. Adereza mesa delante de mí. Prepara un banquete para mí. ¿Y quiénes son los invitados al banquete? ¿En presencia de quiénes? De mis angustiadores. Este texto, cuando usted lo ve, es hasta cómico. Usted se imagina que todos sus enemigos reciban una invitación. Se le está invitando a usted a un banquete en honor a una persona muy importante que no le vamos a decir el nombre a esta hora. Y usted tiene que estar tal día, tal hora, en el mejor restaurante de la ciudad. Y están todos sus enemigos ahí diciendo ¿quién va a salir? ¿Quién va a ser el invitado de honor? Y sale Dios como anfitrión y dice, ahora les presento al invitado de honor, el peor enemigo de ustedes. Y usted está ahí, su peor enemigo está al frente y ¿qué le toca a usted hacer? Tiene que aplaudir. Y Dios le pone en alto. No quiere decir que usted se va a poner en alto. No quiere decir que usted se va a poner en el plano de que yo soy mejor que tú. No quiere decir que usted va a tomar venganza. Quiere decir que Dios hace justicia. Y no solamente Dios hace justicia. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 5? Ungez mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite a los líderes. O sea, Dios hace un banquete, invita a nuestros enemigos y después les dice y ahora él va a ser el líder de ustedes. Y mientras nuestros enemigos se retuercen, nuestra copa se sobresale con las bendiciones que Dios nos da. ¿Cómo concluye el Salmo? El Salmo concluye diciendo lo siguiente. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Algo que usted quizá no sabe es que el hebreo es un idioma bastante sencillo. Todo el Antiguo Testamento en hebreo tiene nada más como 600 palabras. Entonces, día se dice yom. Por eso, cuando usted compra una agenda que tiene las fechas internacionales, cerca de estos días, fue la semana pasada creo, está el día de la purificación y usted lee que dice yom kippur. Pues si día, si día es yom. ¿Sabe cómo se dice en hebreo eternidad? Yom yom. Día a día. Y eso es eternidad. Una vez usted tiene esa conexión con Dios, esa amistad con Dios, esa relación con Dios, vamos a seguirla, ¿sabe cómo? Yom yom. Por largos días. Un día, tras otro día, tras otro día, tras otro día, tras otro día, en un eterno día que nunca terminará. Por eso usamos este salmo en los funerales. Para recordarle a la gente que quien ha tenido una relación de amistad con Dios en esta tierra será amigo y amiga de Dios por toda la eternidad. Nosotros, como personas cristianas, cuando leemos este salmo, no podemos evitar pensar en Jesús de Nazaret. No podemos evitar pensar en aquel que Juan 10 dice que es el buen pastor. No podemos evitar pensar en aquel a quien Primera de Pedro 5.4 llama el príncipe de los pastores o que Hebreos 13.20 llama el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Jesús es nuestro pastor y no me falta nada. No me falta el alimento, no me falta la seguridad, tampoco me falta el problema. Pero en medio del problema, el Señor está conmigo. Y el mensaje del Salmo 23 es perfectamente compatible con el mensaje de Romanos 8. Si Dios es nuestro pastor, si Dios nos lleva a los mejores pastos, nos provee la mejor bebida, nos cuida en los momentos de peligro, nos dirige y nos reprende, nos rescata, nos salva y aún nos nombra líderes de nuestros enemigos, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿La tribulación? La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, eso nos va a separar de Cristo. Porque una vez más, no se equivoquen, la vida de fe incluye el sufrimiento. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, dice el versículo 36. Hay peligro y tenemos sufrimiento. Esos sufrimientos nos van a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol dice no, no, no. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, somos vencedores sobre la tribulación, somos vencedores sobre la angustia, hemos vencido sobre la persecución, hemos vencido sobre el hambre, sobre la desnudez, sobre el peligro y aún sobre la espada. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque tenemos un pastor que es quien nos protege. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, les ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojiménez.com. Allí encontrarás centenares de documentos en texto, audio y video relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página DrPabloJiménez.com La otra es ir directamente a Amazon.com y colocar mi nombre Pablo Jiménez en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Gracias. 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 Gracias.